Ok señores, vamos a realizar la apertura de este candado Corbin, como pueden ver Fabricado por la compañía Black & Decker Este logo originalmente es de Corbin, es de italiano, no tiene nada que ver con el Corbin Ruswing de Estados Unidos Aunque el que venden aquí con este logo de Black & Decker no diría muy bien que es italiano Pero bueno, el logo pertenece al Corbin italiano, ok, tengo un candado anti-sizalla Vamos a utilizar la llave, ok, abre perfectamente, tiene retén de llave hasta que no tranque el candado No me permite retirar la llave, aquí pueden ver la combinación que es bastante errática, de las buenas Y para la apertura de él, voy a utilizar la ganzúa de abridor, la de la curva normal Que como verán, me permite alcanzar perfectamente el quinto pin sin tocar el cuarto Y me permite alcanzar el tercero sin tocar el segundo ni el primero Por lo general, es raro que toque una cerradura con llave para abrir Más en este deporte Y ustedes se preguntarán como hago si no tengo la llave Bueno, si no tengo la llave, por lo general yo empiezo con la ganzúa menos curva Y si no puedo abrirlo y noto que me falta para empujar, que no doy llegado bien hasta los pernos bajos Pues cambio a una ganzúa con más curva hasta que logre la apertura Este tipo de candados tiene una peculiaridad y es que el pasador está cargado a muelle Con lo cual está siempre empujando y evita que el rotor dé mucha información Para solucionar esto, simplemente uno presiona un poco el pasador y realiza la apertura Como yo no voy a estar amargándome presionando el pasador Voy a agarrar el alicate de presión Y lo voy a colocar en el pasador para que esté constantemente Manteniéndolo en una posición que me permita piquearlo Coloco el tensor en la parte inferior porque en la parte superior No consigo ninguno que encalce bien, todos se resbalan mientras estoy piqueando Cosa que resulta bastante molesta Y por lo general para piquear yo empiezo desde los últimos pernos hacia los primeros En este caso no lo voy a hacer porque yo ya sé que los últimos pernos no ofrecen información Y que los que están por colocarse son los primeros Los pernos cuando uno siente el resorte o el muelle y no siente absolutamente nada Sino que siente el muelle perfectamente, no hay roce, no hay nada Significa que ese perno no está por colocarse Entonces vamos a empezar con los primeros A ver Si logro Ok Ahí se movió un poco el tensor Al moverse un poco el tensor indica dos cosas O el perno está colocado o es un spool y caemos en la parte central Por ahora eso no nos preocupa, seguimos tocando Toco otro perno Ok Me vuelve a hacer lo mismo y da un giro un poco más pronunciado Ya en este punto yo sé que son spools, no son pernos regulares Los pernos regulares o contrapernos mejor dicho Según se van colocando dan avances muy pero muy mínimos En este caso el avance es bastante notorio con lo cual sabemos que estamos enfrentando contrapernos spool Así que seguimos adelante tocando los pernos a ver si alguno más se coloca en falso colocado Antes de empezar a usar el retroceso Ok En este momento ya ninguno más se coloca así que vamos tocando uno por uno Relajando tensión, ahora no voy a hacer tanta tensión en el tensor Y voy a seguir presionando los pernos y cuando consigo un spool que está por colocarse al tocarlo El mismo va a levantar el tensor Lo sigo empujando, dejo que levante el tensor y regresa a su posición En ese momento el contraperno spool se colocó Sigo haciendo lo mismo con todos los que me arrojen ese retroceso Ok, que es el que me sirve a mí para ubicar los que faltan por colocar Listo, ya están colocados todos Ah no, todavía me falta Sí, ok, ya va Todavía falta Eso significa que ya está próximo a abrirse Ok, ya va Creo que se había salido uno que ya estaba del fondo Ok, ahora sí Listo todo, ya yo siento que está completamente pasado Aflojo el alicate Ok, le voy a dar la vuelta para que vean Y listo Ha abierto ¿Ven? Como podrán ver la apertura no es muy complicada Pues digamos que la complicación de este candado es la llave que tiene una combinación errática Y el perfil que tiene un tanto curvo Y bueno, básicamente yo lo que hago es que el propio candado me hable y me diga cuál es el siguiente paso a seguir para lograr la apertura Bueno, espero el video les haya gustado a los que ya tienen experiencia en el tema Y bueno, espero que a los novatos algún consejo les sirva Y no olviden promover el lockpicking deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!